Goncho estalló de bronca Contra quienes criticaron a Duki Por no llevar a modo diablo A sus dos shows en River Pero no podés llevar al rejunte Es una fecha de la vuelta No es injusto y listo No sé qué tendrá vuelta Flaco, cerrá el orto Uri, BJ, cerrá el orto Pelotudo ¿Quién te comiste vos? ¿Quién sos vos para decir Que es injusto y que es justo Y quién te pensás que sos Para reclamarle al Duco Y quién poronga te hizo pensar Que el Duco es la persona que agarre Y le dice a Isia No, crack, no vengas el sábado La verdad ni me pinta que vengas Cerrá el orto No tenés idea del trasfondo que hay Para que un artista vaya a un show No tenés ni idea Así que cerrá el orto Vos y todos los boludos Vos y todos los boludos Que hablan igual que vos Estaba en el palco Me chupa un huevo donde estabas Nabo A mí qué verga me importa Dónde estabas vos Carajo me importa ¿Qué pensabas, boludo? Si estás en el palco Porque sos allegado al Duco Y tirás esa Sos más pelotudo que antes Payaso, boludo Dios mío Estás recaliente, tranqui No, no estoy caliente en realidad Me hizo calentar el boludo ese No es injusto Entiendo que Tengas ganas de De ver No sé Tengas ganas de ver A modo diablo Los dos días O sea, el día que vas Obvio que lo entiendo No soy tan pelotudo Pero decir que es injusto Es estúpido Porque hay un millón De cosas que van De trasfondo Para que una persona Toque en un show No es solamente O sea, no entiendo Cómo se la agarran con el Duco Eso es lo que no No puedo creer Tipo, me indigna demasiado Literalmente el Duco Estuvo los dos shows De principio a fin Porque era su show Punto ¿Entendés? Súper Injusto es El destrato Que tienen ustedes Con el Duco Para mí Eso es injusto Para mí Injusto es Literalmente Que el Duco Tenga que leer Que hay gente Diciéndole Es injusto Que fui a tu show Y no estaba Ahí si hay Neopistea Eso para mí Es injusto Flaco ¿Compraste una entrada Para mí? ¿O a quién? Gil de mierda O sea, cualquiera Es como que yo A un show En una par De no sé qué poronga Y de repente Me venga un show Y me diga Que hijo de puta No estaba Sprint Pará flaco ¿Me viniste a ver a mí? ¿O viniste a ver a Sprint? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? El streamer Decidió hacer un descargo Contra quienes criticaron Al cantante trapero puntualmente Por lo que tuvo que ver Con los artistas invitados A sus shows En el estadio monumental Además Del setlist Implementado Teniendo en cuenta Que en uno De los espectáculos Los integrantes Del espacio Fueron partícipes Del mismo Y en el otro Los del grupo Denominado Modo Diablo En ese marco Hubo un audio particular Que se había vuelto viral Aumentando el debate En las redes Efectuado por un fan Que criticó precisamente Esta situación El chabón Pensó en su cabecita De gordo De mierda O sea Dijo Bueno Como no lo vamos a modo diablo Al otro lo llevo A los del espacio Y entonces van a estar Todos Todos contentos Todos contentos Van a estar todos contentos Le pude a llorar O sea Si no me vas a llegar a modo diablo No me los lleves A los del espacio No los quiero No los quiero Es como que deben estar todos En un mismo día Porque es premio y castigo No Pero no doble castigo No me llevas a los buenos Si me llevas a la mierda Esa Ocupándome Ocupándome tiempos del show Boludo Ocupándome tiempos del show Que para hacer otras canciones Canciones vos solo ¿No? Con esos siete pelotudos Siete pelotudos A mí me fue Obvio Y no tocó hielo Y tocó los del espacio Hijo de puta Hijo de puta Aeróbico también Aeróbico Está muy muy buena Pero no Me toques esa mierda En vivo Me toques esa mierda La concha En tanto que a colación De todo esto Goncho dio su apreciación Siendo contundente Su opinión La gente de Twitter Me chupa la pija Loco Realmente la gente de Twitter Me chupa la pija Boludo Hay que dejar de darle espacio A esa gente Porque Es impresionante Que la gente de Twitter Le rompa las pelotas Al Duco O sea La gente de Twitter Dice que El Duco Hizo un show malo Porque no fueron Isia y Neo Pistea En el primer show Y digo ¿Cómo es culpa De Duki eso? Si Duco estuvo En los dos shows Las 25 canciones Que tocó O sea Como Realmente No lo puedo creer No lo puedo creer ¿Cómo? ¿Es culpa del Duco Que Neo Pistea Y se nos hayan tocado El primer día? ¿Cómo es culpa Del Duco eso? O sea No entiendo O sea Es culpa del Duco Si el Duco No vayan a tocar Onda Ahí sería culpa Del Duco A ver Yo creo que La La queja No es válida De ninguna manera Una queja Es válida Si Van con opiniones Distintas O sea Van con Todos tenemos Literalmente De las Miles de personas Que van a ver El Duco Y de las personas Que entran en este stream Y de las personas Que tienen una cuenta En Twitter Y los humanos Todos Tienen un Todos tienen Una opinión Con respecto A un set list De un show O sea El Duco Tiene tantos hits Tantos hits Que literalmente No le alcanza El show Para hacer Todos los Tema que quiere Y todos los Tema que quiere La gente También O sea Amigo Uno paga para Duki Totalmente Además de eso Obviamente entiendo Que Si Si vos fuiste A ver el primer día Y te enteraste Que el segundo Fan Neo Y Uy Si Que paja O sea Obviamente Es el momento Que entran Easy y Neo En los shows Del Duco Al igual que En un show De Easy Si entran Duki y Neo O en un show De Neo Si entran Easy y Duco Obviamente Que la combinación De los tres Es algo Realmente Hermoso Entendés Es como Es el momento Más piola Del show Probablemente En general Por todo lo que Representan Ellos tres Juntos Pero Pero Echarle la culpa Del Duco Y bardearlo Porque él O sea Porque no Cayeron Easy Y Neo El primer día Me parece como ¿Por qué te la agarrás Con Duco? O sea ¿Qué sentido tiene? Y agarrársela Con los del espacio Ponele Porque estuvieron El primer día O sea Vos te pensás Que el Duco Dice No chicos Los del espacio Hoy Y mañana Los de modo diablo Porque no pueden Estar todos juntos La cantidad de invitados Que tuvo el Duco En el River Es Único O sea La última vez que vi Los únicos shows Que yo fui A ver Y tenían Demasiados Invitados Tipo Que me acuerde De memoria El Movistar Arena De FMK El Vélez Del Duco Y el River Del Duco Y no sé si hay algún show Más que hayan estado Casi todos Capaz No sé La única vez que estaban No creo que son esos tres Los que yo vi Así con más invitados En general Capaz El Ruger Ruger en el Luna Park También Puede ser No sé Pero bueno Nada La verdad Que obvio Que entiendo Que La paja De que si fuiste A ver el show El día uno Y el día dos Cayeron personas Que te gustan más Te entiendo que digas Ruge Paja Mal ahí O sea Que lástima FMK en el Luna Park Es verdad Ese también FMK en el Luna Park También fui Mucha gente siempre A los shows de Enzo Van todos siempre Pero bueno Nada O sea No sé Me parece Gente que es una mierda Boludo A ver Con el Duco Encima Me da bronca Porque El Duco Regé Las cosas que ponen En Twitter Y yo sé Que es una persona Súper sensible Y el chabón Viene de estar Resensible Me dio mucha bronca Que le rompa Los huevos al Duco Espero que el Duco Ni lo vea Porque me da paja Lo que hizo Cucco De preguntar Mejor y peor tema De Duco ¿Te pareció correcto? No me parece tan grave La verdad O sea Peor tema Se refiere Claramente Al tema Que menos te gusta Del Duco No quiere decir Que sea el peor Hecho Por el Duco Porque ninguna persona Que De hecho bueno Algo que me dio bronca De las críticas al Duco Y yo lo digo Lo voy a decir Me chupa un huevo El Duco Es para mi Una persona Súper admirable En primer lugar Es uno de los artistas Más importantes De nuestra generación Una de las personas Más importantes De nuestra generación Uno de los referentes Más grandes De nuestra generación Una de las personas Más inspiradoras De nuestra generación Y que más inspiran A gente No solo músicos Sino gente De mil ambientes Y la verdad Es que me rompe las pelotas Cuando me rompo Y además de eso Es mi amigo Entonces también Y lo digo Sin problemas También me da bronca Por ese lado O sea por varios lados Me da bronca Y obviamente Lo voy a bancar siempre O sea eso sin duda Tipo lo hago con todos mis amigos Da igual quien sea Y de a que se dediquen yo Siempre banco Y defiendo a mis amigos Pero más allá de eso Objetivamente El Duco es un tipazo Y encima Es una puta leyenda De nuestro país Realmente Por más que no te guste Su música Por más que no te importe Mucho su música Es una leyenda De nuestro país Literalmente Es una persona Que inspira Varias generaciones Todos los días A salir adelante En su vida A intentar dar el 100% Para salir adelante Con mil cosas Y realmente Es una persona increíble Entonces Me rompe las huevos Porque obviamente El Duco Hace un show En River Y vende 80 mil tickets ¿Y por qué vende 80 mil tickets? Porque tocó con Easy A Y con Neo Pistea Hizo 10 canciones En modo diablo No No hace un River Solo por eso Hace un River Porque hizo Trap Con Modo Diablo Porque hizo Reggaetón En 2020 Porque hizo Los del Espacio También con Lit Kila Tiago Rusher Y los pibes Y por todo Su proceso De música Entonces El River No es tipo Ok Hola Vengo a tocar Trap Todo trap Porque ustedes Me bancan El 2018 Y les gusta Hacerse los Primero que nada A la gente le encanta Hacerse la OG Y si fueran todos Tan OG Como se hacen ser El Duco hubiese Llenado un River Hace 5 años Cuando sacaba Las canciones Con Modo Diablo Pero bueno Nada Que se yo Como la gente Siempre se quiere hacer La OG Siempre Mucha de la gente De Twitter Probablemente Que se queja No tiene ni entrada Para el show Probablemente Porque a la gente Le encanta Barrear y romper Las pelotas Entonces Como a mi La verdad Yo lo veo De esa manera Y me chupa un huevo La verdad Digo que es gente Hucha huevos Porque realmente Si vos compras una entrada Para ir al Duco Vas a ir al Duco Y vas a ir al Duco Por quienes En su totalidad De carrera ¿Entendés? Si vos querés comprar una entrada Para ver que toque 5 temas de trap Bueno Cuando termina de tocar Alas Con CRO Agarra y tomate el palo Si no querés escuchar Los del espacio Pero la gente Que va a ver a Duco Es gente Que va de un millón De facetas del Duco Porque el Duco Tiene un millón De facetas Como músico ¿Entendés? No es Si vos me decís En un momento No sé Te digo una comparación Medio falopa Pero Zeta Bocio Era el bajista De Zoda Stereo Y en un momento Se puso a hacer electrónica Y seguramente Si hacía un show Metía un par de temas De Zoda Stereo Y un par de temas De electrónica Y el que lo va a ver Sabe Que va a hacer eso Porque el chabón Tiene las dos facetas Entonces si vos vas a ver A Zeta Bocio Y esperar que toque Todo Zoda Stereo Sos un boludo Básicamente Sos un boludo O sea Tan simple como eso Además En otro orden de cosas El Duco tocó Veinticinco canciones Y con Y con Modo Diablo Tocó Tres Obviamente Fueron tres temas Muy lindos Trapa Nexport Sonó Bárbaro Vuelta a la Luna Es hermoso Es hermoso Son todos temas hermosos Los de Modo Diablo Todos tienen Guardan esa nostalgia Tienen esa Esa magia Única Es verdad Pero son tres canciones De veinticinco Man ¿Entendés? Entonces en definitiva Los que más OG se hacen Del 2018 De Modo Diablo De que Duco volvió al trap Porque no se que Taba tote la cara No se que Terminan siendo Los menos fans De verdad Porque si vos sos fanático Del Duco De hace cinco años Andaba River Y bancalo Porque es un logro Impresionante El que hizo ¿Entendés? Porque vos lo viste Tocar Supuestamente Habrá sido la gran Rex Que hizo hace Cincuenta mil años Habrá sido el Luna Park Que hizo hace Cinco años Y andá River Andá Vélez Y bancalo a él Y si hay tres canciones Del Duco Que no te gustan Bueno flaco Es así El chabón hace Saca Cincuenta canciones Por año Más o menos Entonces bueno Obviamente Alguna no te va a gustar A mí un montón de temas Del Duco Que no me gustan Por suerte Los que tocan Los setlist No porque la mayoría Son hitazos Pero Pero es obvio Que no te van a gustar Un par de temas ¿Qué va a ser? Es parte de la vida Boludo Anda No sé qué Quiere este día Realmente es Una locura Pero bueno No importa igual O sea Esto es darle Desafortunadamente Es darle espacio A la gente que critica Y no debería ser así Porque yo estoy seguro Que la mayoría De la gente Que salió de River Salió contenta Porque obviamente La pasó barba en el show Porque el show Estuvo buenísimo Ambos días Yo fui a los dos Y ambos días Estuvo el show Buenísimo La gente estaba Re subida Ir a ver un show Del duco Es mucho más Que escuchar su música En vivo Realmente El duco Tiene una energía Y tiene una vibra Tan cercana A la gente Que es hermosa La gente Lo siente Se genera Una energía Muy única Muy linda Y va más allá De la música Que se escucha En vivo Y yo Como fan del duco Que soy Como muchos de ustedes A mí también Hay canciones Que me gustaría Escuchar en vivo A mí me hubiese Escuchado A mí me hubiese Gustavo escuchar Apolo 13 Por decirte una Pero no la tocó Bueno Tendrá sus razones Que se yo Voy a estar cuestionando Yo al duco Del setlist Que hace en un show De River Es algo que tiene que estar Ayer lo hablaba con C.R.O Básicamente Es tipo No es fácil Complacer a todo el mundo Porque el duco Porque el duco Tiene muchas canciones Y hay que tener en cuenta Que el loco Tiene fans De muchas De muchas Facetas musicales Entonces no podés Estar Hacer No podés hacer Todo trap No podés hacer Todo retón No podés hacer Todo No sé Algo ¿Entendés? Porque tiene muchas formas De hacer música El duco Todos los discos del duco Son muy distintos El uno con el otro ¡Suscríbete al canal!